El próximo 26 de agosto, la vecina localidad de Marbella acogerá la carrera Kilómetros Solidarios, que organiza la Fundación Tutelar Fundatul. Cabe recordar que esta entidad colabora con el Ayuntamiento de Manilva en la reinserción de personas con discapacidad. La Delegación de Fomento de Empleo y Asuntos Sociales, dirigidas por Marcos, Ruiz y Patricia Recio, han ofrecido información sobre la carrera popular Kilómetros Solidarios. La Fundación Tutelar Fundatul, organizadora del evento deportivo, colabora con el Ayuntamiento de Manilva en la orientación y reinserción laboral de personas discapacitadas. Esta ayuda al citado colectivo local se realiza una vez a la semana en el edificio de usos múltiples de Sabinillas. Por esta vinculación municipal y para que la colaboración sea recíproca, desde el consistorio se informa de esta carrera, que se llevará a cabo en Marbella el día 26 de agosto a las 9 de la mañana. Todos los interesados pueden inscribirse en el lugar de la salida, la oficina de turismo del Paseo Marítimo de Marbella. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.